El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves una sincera disculpa, un sincero perdón a las decenas de víctimas de la masacre de Corpus Christi, conocida como el Alconazo, ocurrida hace 50 años. A 50 años del Alconazo y la represión, quiero, ofrecer, en mi carácter de representante del Estado mexicano, una sincera disculpa, un sincero perdón, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Este jueves, el mandatario mexicano se comprometió a la no repetición de este tipo de actos. El compromiso sobre todo es de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno, puntualizó. Recordó que muchos jóvenes fueron reprimidos y desaparecidos aquel 10 de junio, y sus familiares todavía están buscándolos. Desde luego los extrañan, les lloran y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión, indicó. Además de esta disculpa, este jueves el mandatario mexicano se reunirá por la tarde con sobrevivientes y con colectivos de familiares de desaparecidos del periodo conocido como de la Guerra Sucia en México. Además, tanto la Secretaría de Gobernación como el gobierno de la Ciudad de México llevaron a cabo actos conmemorativos de los 50 años de la masacre. El día de hoy, pues es un día para recordar, 10 de junio, no se olvida, son 50 años de la represión del 10 de junio de 1971. Eran los tiempos del autoritarismo cuando se formaban grupos para reprimir a opositores. Acababa de pasar la represión del 68. Estaba aplicándose lo que se conoce como la Guerra Sucia. Existía en ese entonces una policía secreta, la Policía Federal de Seguridad, que actuaba de manera ilegal y era un brazo represor del Estado. Muchos jóvenes fueron reprimidos, desaparecidos en esos tiempos y todavía sus familiares los están buscando. Desde luego los extrañan, les lloran. Y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión. ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón. Y el compromiso, sobre todo, de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.